Hoy hemos estado con los 113 aspirantes a bombero de la comunidad. De momento están en prácticas hasta que completen un curso de formación de cerca de 1.200 horas en 23 disciplinas. Desde la intervención con mercancías peligrosas al rescate en accidentes de tráfico. Hoy es su primer día de prácticas. Desde que eran niños han soñado con ser bomberos. Desde los 16 hasta ahora que lo he conseguido con 25 años ha sido un trabajo continuo. Estaba estudiando en ingeniería y no me veía como ingeniero sino haciendo algo que me llenase más como persona. Es la promoción más numerosa con 113 bomberos. En la comunidad hay más de 1.300. Actualmente operativas que salen a fuego hay nueve, incluyéndome a mí. Dos oficiales y siete que están en la escala operativa. Hoy aprenden lo más básico como colocarse un arnés o hacer una reanimación cardiopulmonar. Y en un futuro a extinguir fuegos o intervenir en rescates y siniestros. Me llama mucho la atención cortar los coches para sacar a los atrapados, heridos y tal. Una profesión de convocación de ayudar al prójimo, es lo que más me gusta. Tenemos el grupo especial de rescate en montaña que actúa en toda la sierra de Madrid. Tenemos equipos especiales ante riesgos biológicos, nucleares y químicos. Tenemos también especialidades en materia de rescate acuático. Con la inauguración de un monumento han conmemorado los 50 años del cuerpo de bomberos de la comunidad y han recordado a los tres compañeros fallecidos en acto de servicio.